El presidente llama a las fuerzas militares a obedecerle. Que se sepa claramente y de antemano, la orden de su comandante constitucional por el voto popular es no levantar las armas contra el pueblo. Para todos los miembros de la fuerza pública, la orden es respetar la constitución de Colombia. Y la constitución de Colombia dice y acepta que el artículo 23 de la Convención Nacional de Derechos Humanos rige en Colombia. Que nadie en Colombia pierde sus derechos políticos, ni la gente que votó por mí, ni el presidente de la República, sino por sentencia de juez penal. Esa es la orden de la constitución. Invito a toda la fuerza pública a respetarla.